Como somos los argentinos, hoy nos olvidamos de la número 5 y mirábamos cómo picaba la anaranjada. Y hoy todos somos basquetbolistas, casi, casi basquetbolistas. A ver chavo, es la tercera vez que el seleccionado de básquetbol llega a la final de un mundial. Exactamente, en realidad son tres veces en las cuales puede definir. En 1950 no hubo final, pero fue campeón la Argentina. Después sí en Indianápolis cuando llegó a la final, recordada por otra parte. Y ahora por tercera vez en esta instancia de definición después de ganar una semifinal estupenda hoy frente al conjunto de Francia. Francia se había llevado a puesto a los Estados Unidos. Le había ganado por 10 puntos en la jornada de antes de ayer. La Argentina venía de vencer a Serbia. Y hoy un trabajo notable del seleccionado nacional, otra vez pergeñado por ese gran técnico Sergio Hernández. Pero además llevado a cabo a la perfección por un grupo de muchachos comandado por un hombre que tiene 39 años. Luis Escola, el legado, aquel referente que sigue de la generación dorada. Bueno, esta generación pasó a ser la generación sin límites. Y aquella era la generación dorada, esta ya se le dice la generación sin límites. Con Escola, que ahí lo vemos en imagen festejando, con Campasso también como banderado. Nosotros los santafesinos orgullosos de tener al chico Tallavec Galici, que entró hoy a jugar esta instancia de semifinales frente a Francia. La Argentina, 80-66. El resultado final, Argentina fue al frente desde el arranque mismo del partido. Por eso hablamos de un plan llevado a cabo a la perfección por los jugadores, de acuerdo a lo que le había pedido el técnico, con algunos tiros desde afuera de los 6-25, como en ese caso de Luis Escola que veíamos. Y esos tiros de media distancia, ahí estaba Galici, ahí veíamos recién saltar en el banco de suplentes al santafesino. Esos tiros de media distancia que fueron minando de a poco la resistencia de esta Francia, que llegaba como candidato también. Y ahora la posibilidad de definir la Copa del Mundo, la posibilidad de definir el Mundial de Básquet. El festejo argentino merecidísimo, por supuesto, para estos jugadores, para este grupo de muchachos que de a poco se fue afianzando a lo largo de toda la Copa del Mundo. Argentina no perdió un solo partido. Este es el vestuario. El vestuario argentino ha apenas finalizado el encuentro. Una imagen que se repite partido tras partido. Cuando clasificó a la Argentina a la instancia de semifinales, hasta un cesto de basura voló en el medio de ese festejo. ¿Recuerdan? Bueno, hoy la imagen es esta. Camisetas reboleando por parte de los jugadores, el salto, el canto, el festejo. Bien a lo tribunero por cada uno de los basquetbolistas, algunos hidratándose ahí en esos minutos que fueron posteriores a lo que fue la obtención del triunfo frente a Francia por 80 a 66. Una jornada marcada por la emoción y también por algunas cuestiones que tienen que ver con la historia misma del básquet argentino. Miren, la referencia del básquet en los últimos tiempos ha sido Manu Ginóbili para este conjunto argentino y para la selección. Y lógicamente que el retiro de Manu Ginóbili generó un gran vacío. Pero se está llenando de a poco, se está llenando. Y hoy Manu Ginóbili estuvo observando el partido. Miren esta jugada, es emblemática. ¿La pelota dónde va? Lo busca a Manu Ginóbili. Ahí estaba sentado. Pero fíjense bien ustedes, la pelota rebota en el aro. La pelota busca al jugador, dicen. Bueno, lo buscaba justo a Manu Ginóbili. Una imagen que se viralizó, una imagen que mostraba la sonrisa del argentino. La vemos otra vez porque parece mentira que sea así. Sin embargo, es así. Fue al costado donde estaba Emanuel Ginóbili para lo que fue ese momento. Y también le vamos a mostrar otras situaciones que se fueron dando ya con el resultado consumado. Por ejemplo, algunos familiares que estaban en la tribuna. Algunos jugadores que se acercaron. Y esa barra argentina que estaba en pleno festejo. Bueno, este abrazo es un poco el abrazo del alma también, ¿no? De los jugadores con Luis Escola. Este hombre de 39 años que sigue marcando historia. Y con su familia, ¿eh? Ahí está con su familia Luis Escola. Sus hijos, su esposa, todos emocionados. Fue una de las primeras imágenes que también se vio apenas finalizado este encuentro. Y este hombre que es el que está marcando el camino de esta selección argentina. Pleno festejo y fíjense ese abrazo. Díganme cuánto vale este abrazo. ¿No tiene precio? Claro, no tiene precio. Es el de Manuel Ginóbili con Luis Escola. ¿Cuántos partidos jugaron ellos con la camiseta de la selección argentina? Y hoy esta imagen. Emoción a flor de piel. De uno que está afuera, que ya no juega, que es Manuel Ginóbili. Que disfruta de afuera ver cómo otros a la edad de 39 años como Luis Escola. Comandando un grupo de muchos más jóvenes que vemos ahí en imagen. Hoy llevaron a la Argentina a esta instancia de definición. Que será el próximo domingo a las 9 de la mañana, pero de acá hasta el domingo hay que disfrutar esto. Hay que disfrutar estas imágenes, esta emoción, este equipo argentino que en silencio llegó a esta Copa del Mundo. Y de a poco, partido tras partido, fue cimentando una obra notable de parte del entrenador y de los jugadores. Argentina está en la final, va a jugar a las 9 de la mañana del domingo, la instancia decisiva. ¿Contra quién va a jugar la selección argentina? A primera hora, el primero de los cotejos, la verdad que mantuvo en vilo a todos aquellos que estaban mirando el encuentro. Porque hubo que recurrir a suplementario. En 71 habían empatado España y Australia. Y finalmente España se impuso y pudo quedarse con esta instancia semifinal. Sobre el final mismo del partido apareció Gasol para poner a España arriba en el marcador y que de esa forma pueda llevarse el triunfo y después lo que ha sido la victoria del conjunto español. Bueno, ahí vemos las imágenes de lo que ha sido la victoria de España sobre el conjunto de Australia por 95-88 en lo que fue el primer conjunto finalista de la mano de Gasol. Pero vamos a volver a lo que fue la Argentina, ahí está el rival, eso ya habrá tiempo de ocuparnos. Pero vamos a volver a los festejos de Argentina. Y los festejos y las voces posteriores a lo que ha sido este compromiso de la selección nacional. El técnico y los jugadores tras esta gran victoria en el día de hoy. Sé que hoy era un día muy especial, que la gente se había enganchado muchísimo. Según me comentaron había incluso escuelas que iban a ver el partido. Que me parece genial porque eso también es educación. Y mucha gente que hace todo lo que puede para estar ahí frente al televisor a pesar de ser un horario laboral. Así que siempre lo digo, súper felices por nosotros y súper felices por todos. Porque poder aportar un poquito de felicidad en un día es brillante. Nosotros tenemos un país maravilloso, un poco en quilombado generalmente, pero maravilloso. Pero siempre que podamos tener un poquito de... una cosa de felicidad como esta, bienvenida sea. Hicimos grandes defensas y eso nos hizo generar buenos tiros en ofensiva, tiros ordenados. Entraron en nuestra dinámica, en ese juego vertical, agresivo. Y sabíamos que en algún momento podíamos quebrarlo. Quizá previo uno se crea monstruo contra equipos como estos, ¿no? Contra Serbia, Francia. Pero realmente el equipo de la selección argentina es muy bueno. Lo está demostrando. Quizá para el resto es una sorpresa, ¿no? Pero nosotros estamos acá para competir y para demostrar que podemos estar a la altura de cualquier equipo. En Nimbó, en una entrevista que hacíamos, me dijiste... Hay cosas parecidas al 99 cuando llegamos a la selección. Después de 2002 que estábamos para el quinto y terminamos segundo. Hoy pasó, o en este torneo pasó algo parecido. Bueno, al final uno puede pronosticar cosas y después pueden pasar o no. Eso, si todos supiéramos lo que pasaría. Pero lo dije mucho antes. Este equipo tiene cosas de esa generación. Y bueno, no estaba loco. Alguna gente me miró con cara rara. Alguna gente pensó que exageraba. No estaba loco. Hablame de este equipo. Hablame de este equipo, de lo que te da este equipo, de lo que te dio y de lo que te va a seguir dando. Mirá, recién me fui a saludarme con Manu Girovri después del partido. A dar un abrazo con él que estaba exultante. Y me dice, no sé qué hiciste, no sé qué pasó acá. Pero esto es espectacular. Me dice, esto es increíble. Esto es maravilloso. Porque no solo gana, sino que juega bien. Y hoy no le dimos chance a Francia directamente. No sé. Me animaría a decir que, con todo respeto por todos los demás, el mejor equipo que yo he dirigido en mi vida. Porque hacemos cosas, no tenemos un segundo de distracción, no tenemos un segundo de desconcentración. Cumplimos los planes de rajatabla. Tenemos jugadores en altísimo nivel. Somos valientes. Ahí un colega tuyo me decía recién de parar a un... Cómo lo hacemos para dejar en tan pocos puntos a jugadores de elite como De Coló, como Fornier, como Matún y Rudy Gobert. Y habrá que empezar a pensar que los nuestros también son del mismo nivel, digamos. Porque es muy del argentino de subestimarnos, de creer que todo lo que conseguimos es en base a huevo, en base a sorpresa. Y acá, con huevo solo, te vas en la primera ronda, digamos. Acá lo conseguimos porque tenemos jugadores que tienen la calidad para hacerlo definitivamente. Y porque jugamos juntos, obviamente.